¡Make this out! Una gran trayectoria, música y la voz de Karina Chell son quienes al día de hoy son, como decíamos, la abertura para nuestro show de aniversario. Amiga y amigos, arrancamos esto con el sonido de Luna y Regentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 un placer, un agrado estar con ustedes siempre esta canción si no la tocamos no nos van a identificar nunca así que nos pueden buscar en todas las redes sociales con esta canción y siempre vamos a aparecer muchas gracias por todo se merecen esto y mucho más no nos van a identificar nunca 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 no nos van a identificar ny No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete!